¿Qué tal amigos? Nueva polémica con la Reina Leticia y es que por lo visto se habría saltado otra vez el protocolo y ya casi se me deshaga la sonrisa sola y es que a mí sabéis que me encanta que se salten los protocolos, sobre todo cuando no son temas institucionales ni actos oficiales en los cuales, pues bueno, tiene que haber un poco de teatro, ¿no? Yo creo que es algo familiar, íntimo, en el momento en el cual yo creo que si se salta un poco la Reina Leticia el protocolo para bien, porque ahora lo vamos a explicar, parece ser que en lenguaje corporal, en lenguaje no verbal, hay un experto que ha estado hablando sobre este salto de protocolo a la Reina Leticia, sobre el saludo en, bueno, hace un mes que falleció Fernando Gómez Acebo y ha sido la misa un mes después, con lo cual se ha reunido toda la familia, ha estado el rey Juan Carlos, el rey Felipe, la reina Sofía, las infantas, es decir, han estado todo el mundo prácticamente de la familia real y vamos a ver exactamente quién ha saludado de qué modo a cada uno de ellos y cómo se ha dado todo, ¿no? Así que para ello un experto real ha estado, un experto en comunicación no verbal, perdón, ha sido el que más o menos nos va a sacar un poco de duda de quién lo ha hecho bien, mal, con respecto al protocolo y tal, pero que bueno, ya os digo yo que va a estar interesante, así que mi gente, quedaros en el vídeo, suscribiros, darle like, campanita para no perderos nada, comenzamos. Como decía mi gente, vamos allá y es que está bastante interesante a mí esto del lenguaje no verbal, es algo que me encanta. Vamos a ver el vídeo también, hay vídeo, hay vídeo, vamos a ver el vídeo, no es muy largo, 30 segundos, 31 segundos, pero bueno, vamos allá con ello. Vanitatis, el confidencial, habría hablado, analizado con un experto esta circunstancia del empático gesto de la reina Leticia, que eso es algo que a mí me ha gustado y lo vamos a aclarar ahora, a la intensidad del saludo con la infanta Cristina, lenguaje corporal de la familia real en el funeral de Fernando Gómez Acebo. Hablamos con un experto para que analice pormenorizadamente la información existente, los gestos y el lenguaje corporal de los diferentes miembros de la familia real en el funeral. La capital de nuestro país se ha convertido este fin de semana en el emplazamiento en el que la familia real se ha reencontrado en diferentes ocasiones, sin embargo, los dos eventos o actos por los que se han reunido han sido muy diferentes entre sí. Primero, la boda de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo, una gran celebración en la que don Juan Carlos, la infanta Sofía y Cristina y algunos de sus hijos arroparon al alcalde a la llegada a la iglesia, lo comentamos en Enrique García 2.0, en el canal secundario. La reina Sofía acudió directamente a la finca del Canto de la Cruz, propiedad de su abuela, de la abuela de la novia. Bueno, sin embargo, el motivo que hoy ha hecho que estén todos juntos ha sido bien distinto. Hace poco más de un mes se conocía la inesperada noticia de la muerte de Fernando Gómez, hace poco a los 49 años, dejando, como entenderéis, a una familia y a unos hijos destrozados. Una dolorosa pérdida para la familia real y en la que vimos a los reyes Felipe y Leticia y a las infantas, entre otros, mostrando su cariño por la familia y, en este caso, sus primos carnales. Un mes después, se ha celebrado en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid una misa funeral en honor de Fernando. Una misa a la que han acudido Felipe, Leticia, como os había dicho al principio del vídeo, los eméritos Juan Carlos y Sofía, que entre una cosa y otra están coincidiendo en muchas ocasiones. Recuerden también Constantino de Grecia, tanto hace un año como en Winsor, volvieron a coincidir en la misa conmemoración de Constantino de Grecia. Con gran complicidad en el interior de la misa, las infantas Elena y Cristina y Felipe Freuland con su hermana Victoria Federica, en este sentido, para intentar arrojar luz sobre el vínculo y relación que une a los miembros de la familia real a través del lenguaje corporal de los protagonistas. En el evento, desde Vanitatis, han consultado a Christian Salomoní, director del Instituto Internacional de Análisis de la Conducta y experto en comunicación no verbal, que ha analizado detenidamente los vídeos de las interacciones entre ellos. Bueno, al final, digamos que son, entre comillas, como psicólogos de los gestos, ¿no? Para que nos entendamos un poco, básicamente, vulgarmente, y que nos pueden llegar a indicar si algo está bien, está mal, qué es lo que siente, qué es lo que padece, qué es lo que, digamos, si hay algo sobreactuado, si no, si estaba nervioso. Bueno, ellos son capaces, por sus estudios, ¿no?, de indicar más o menos cómo ha sido la cuestión, ¿no?, la cosa. Bueno, lo primero que pone de relieve el experto es que, a pesar del tipo de evento en el que este reencuentro se ha producido, es un acto en el que se mezcla el protocolario y el aspecto familiar. Estamos hablando de una reunión de familiares que han perdido a otro familiar, con lo cual es un hábito familiar, pero no por ello falta de protocolo. Estamos hablando de la familia real, de la casa real, con lo cual el protocolo no se puede perder nunca. Sí que es verdad que, al final, en algunas ocasiones, como les ha sucedido a la reina Leticia, que lo vamos a ver ahora, pues ella es de otra manera y, bueno, según en qué ocasiones, ella le gusta hacer las cosas a su forma natural, que en esta ocasión, tengo que decir que me ha gustado lo que ha hecho. Ahora lo vamos a explicar. Bueno, pues tal y como señala Salomoni, a pesar de ser la casa real, no dejan de estar en el funeral de su sobrino, primo. Por eso pone el foco en la entrada del rey Felipe y doña Leticia a la iglesia, en donde los gestos de cariño entre familiares se combinan con el protocolo propio del rango de los presentes. Es una mezcla un poco complicada, porque son familia y es tan deseoso, sobre todo cuando alguien pierde a alguien, de darle un abrazo un poco menos protocolario, pero al final se mezcla un poquito y se intenta hacer un poquito las dos cosas y es complicado, ¿no? Ser familiar y no le vas a dar la mano, ¿no? Y te vas a agachar y le vas a hacer una reverencia, ¿no? Estamos en una circunstancia compleja, ¿no? Bueno, vamos a ello, ¿no? Vamos ya a ello. Cuando entra el rey, claramente hay unos gestos, unos abrazos muy típicos entre las familias que están, desgraciadamente, en un funeral de un ser querido, abrazos y golpecitos en la espalda, ¿vale? Lo típico, pero siempre hay ese protocolo, ese respeto, esa pertenencia a la casa real. Es decir que a lo mejor no se quedan abrazándose durante 30 segundos llorando, hablándole al oído, que es lo típico que suele pasar, cosas que son un poco más de naturalidad, sino que, bueno, un poco más de protocolo a la hora de saludar dentro de la normalidad del saludo, pero un poco más corto y, bueno, la casa real al fin y al cabo, ¿no? Bueno, subraya sobre esta mezcla entre lo familiar y lo real y pone de ejemplo la reverencia de los hermanos de Fernando ante la llegada del emérito. Al final han perdido a su hermano, pero no obstante, la reverencia no puede faltar. Saben perfectamente, son de la casa real. A lo mejor a mí o a alguno de nosotros, si viene a vernos el rey, pues no sabemos ni qué hacer, ¿no? En el caso de ellos, pues saben perfectamente que antes del saludo va la reverencia. Otro de los hechos que el experto y las cámaras que cubrían el acto no han pasado por alto es el hecho de que la reina Leticia haya tenido un detalle muy cercano con el hijo de Fernández Gómez Acebo. Claramente la reina Leticia, que es madre y puede imaginarse lo que está pasando en esta familia, una de las primeras cosas que hace es agacharse y saludar al hijo. Es algo que ella sabe porque es fantástica madre y lo primero que hace es empatizar. Es decir, se pone a la altura del niño para comunicarse con él. Se ve una vez más la parte más empática y de madre de la reina. Es un acto comunicativo y muy importante. No sé si aquí aparece la reina. Son 31 segundos, pero bueno, vamos a ver qué podemos capturar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el momento. No se escucha. Pero bueno, aquí viene la reina Sofía. Ya os digo, un vídeo muy cortito. No se ve todo lo que hemos hablado. La infanta Cristina. Se ve muy chiquitito desde muy lejos. Y bueno, ya está prácticamente a punto de acabar. El rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos también iba en el mismo vehículo que la reina Sofía. Extraño, ¿eh? Extraño, ¿eh? Extraño porque no suelen ir juntos. Esto es lo que Salomoni explica como report y que hace referencia al hecho de ponerse a la misma altura de la otra persona. Estamos hablando del niño, recuerden, y la reina Leticia. Persona a la que buscar la sintonía, en este caso, con los niños en términos psicológicos. Creo que esto ha sido un acto de buena fe de la reina Leticia, que insisto, creo que muy pocos habrán hecho lo mismo que la reina Leticia. Eso de agacharse, mimar al niño, ponerse a la altura, que eso en psicología de ponerse a la altura, ¿no? Cuando tú eres más grande y ponerte a la altura de otra persona es un gran detalle, sobre todo cuando lo estás pasando mal y le quieres decir algo, ¿no? Asimismo, el experto también ha centrado su atención en el papel de Doña Sofía, ha tenido como apoyo de Juan Carlos y el resto de la familia en esta tarde. En ese sentido, la reina emérita llegaba en el mismo coche que Don Juan Carlos, aunque iniciaba el recibimiento con los hermanos de Fernando por separado y un poco antes que su marido. Ya sabéis que intentan ir cada uno por un lado, que no los intente capturar en la misma foto. Intentan, lo intentan. No están cómodos con esta situación. Ya sabéis que realmente no hay pareja entre ellos. Pero en el interior de la iglesia se situaba junto a sus hijas y Don Juan Carlos para despedir a Fernando sentidamente. Otra de las imágenes de la tarde es aquella en la que el cariño y atención de Doña Sofía se ha puesto de relieve al preocuparse en un momento dado por la infanta Margarita. Un gesto que Cristian Salomón interpreta de la siguiente forma. Se ve cómo intenta manejar toda su familia e intenta ayudar en los pasos de los demás como buena matriarca que yo simplemente con la reina Sofía ya lo dicho, se me calababa. Creo que siempre ha hecho muchísimo por la monarquía, siempre ha hecho muchísimo por los españoles. No tendría por qué. Podría haber dicho hace 30 años que era bastante joven haber dicho mira Juan Carlos ahí te queda yo me voy a Grecia, a Mallorca, a Francia donde me dé la gana pero yo me quito de aquí me he hecho otro novio y me divorcio y quítame todo lo que tú quieras pero yo paso de esto, ¿no? Y no obstante siempre ha estado por la labor podría ya incluso se habla de una jubilación y sigue haciendo actos oficiales sobre todo los que no le gusta la reina Leticia a los religiosos así que bueno acabamos con con este tema del protocolerío diferentes saludos intensidad y naturalidad además Cristian Salomoni advierte de las diferencias entre los saludos de que profieren la infanta Elena y Cristina a sus primos los hermanos de Fernández Gómez Acebo así según explica el experto mientras que en el de la infanta Cristina se puede apreciar mucha intensidad en el de la infanta Elena destaca la naturalidad y quizás menos formalidad de ese momento la llegada de la infanta Cristina es muy bien recibida el abrazo que hay es duradero por parte de Simoneta Gómez Acebo se abrazan y dura muchísimo es lo que os decía aquí se mezcla un poco entre el protocolo y la naturalidad cada uno es como es también cada uno tiene también el rango que tiene sería más complicado ver al rey Felipe abrazándose durante ¿qué os digo yo? durante tres minutos con alguien ¿no? quizás el protocolo le hace que que eso vaya por delante ¿no? el protocolo de la naturalidad en cambio la reina Leticia sí que siempre se ha dicho eso ¿no? que se salta al protocolo a alguno le parece bien a otro le parece mal yo para mí todo lo que se entre dentro de la naturalidad y no se escape mucho del protocolo existente digamos que sea feo yo lo veo bien sinceramente incluso si lo será el rey Felipe por supuesto por otra parte por otro lado con otro tipo de saludo diferente la sintonía entre la infanta Elena y sus primos se hace totalmente patente a ojos de Salomoni es mucho más sencillo es más espontáneo natural más alegre y más informal en ese sentido sobre el hecho es que cuando ya están en otro rango entre personas de otro rango es como a nosotros no nos miran vamos a hacer lo que nos dé la gana pero sí que es verdad que cuando está Juan Carlos rey Felipe rey Sofía digamos los más potentes en cuanto a rango evidentemente ahí pues siempre hay un poquito de tensión bueno gracias a esa relación de sonreír reírse podemos aliviar esa tensión negativa que tenemos nosotros culturalmente asociados a los funerales siempre es verdad que incluso los funerales bueno da alegría es una desgracia evidentemente la reunión es una desgracia pero siempre te alegra ver a familiares que hace tiempo que no ve y siempre se escapa alguna sonrisa es lógico en fin dentro de lo que de lo que es aquello bueno pues hasta aquí sería todo la verdad que me ha gustado mucho el artículo he estado intentando buscar algo que pudiera satisfacernos un poquito para hablar un poquito del tema así que nada mi gente me gustaría saber vuestra opinión nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo